DJ Lomeli Con cariño para ti Música Siento que andara esa niña La que me ha dejado Esperando aquí La niña que alerra mi nombre Sabe que su nombre me hace muy feliz Tal vez no se imagina Entonces yo soy el hombre Que la quiere así Con este caminar tan rácil Como tiene espinas Caminar al fin Cuando estoy solo Me hace falta su voz La alegría de su voz Cuando me habla de amor Aquí me dijo que esperara a las tres Y han pasado las tres Y no vino a las tres Aquí me dijo que esperara a las tres Y han pasado las tres Y no vino a las tres Quizás no pudo escaparse O se le ha perdido el camino Para venir a estar conmigo Y no hice un sede Jajaja Dij 式o Su amor es como un mal tranquilo, es profundo y grande que enamora mal Y tiene una sonrisa bella que hasta las estrellas quisieran robar Sus besos tienen éctar puro, el rosa almas vello que hay en mi región Y sabe bien que un cielo oscuro, algún día le llegan los rayos del sol No ha venido otro día la veré, si es que quiere volver a mi cuento otra vez Estoy seguro que también le dolió, porque aquí me dejó solo con la ilusión Aquí me dijo que esperara a las tres, que han pasado a las tres y no vino a las tres Aquí me dijo que esperara a las tres, que han pasado a las tres y no vino a las tres Quizá no pudo escaparse pa' venir al parque donde espero yo Tal vez se me volvió cobarde, no quiso enfrentarse ante tanto amor Tal vez se me volvió cobarde, será que no pudo escaparse O se le ha perdido el camino para venir a estar conmigo O se le ha perdido el camino para venir a estar conmigo O se le ha perdido el camino Gracias 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 Gracias